¿Qué pasa con el periodismo? A la hora de decir las cosas más tremendas, porque por supuesto que en los noticieros las buenas noticias no aparecen, y subraya con chistecitos las cosas, las cosas más tremendas, pasa de un lugar a otro, realmente estoy harto. Pero aparte hay una cosa, aparte de esa cuestión de insensibilización de esta gente, va produciendo anomia a todo esto, va produciendo, digamos, hay una palabra, ¿cuál es? Indolencia. Va produciendo indolencia. Pero aparte de eso está la ignorancia manifiesta. Miren, estaba viendo, ay, por favor, este hombre cada vez que va a cambiar las cosas, ¿sabe lo que hace? Hace así. Y ustedes me dirán, ah, claro, aplaude. No, muchachos, no crean que eso es aplaudir. Él dice que eso es aplaudir. Aplaudimos y pasamos a otro tema, y van pasando los temas, la gente que encuentra muerta, las mujeres que encuentran apaleadas, los hombres que encuentran apaleados. Ahora descubrieron un cadáver adentro de una valija. Y claro, después de contar lo de la valija, este hombre va y dice, bueno, aplaudimos. Y Numi me dice, ¿aplaudimos qué? Me dice Numi. ¿Aplaudimos qué? Que encontraron un cadáver adentro de una valija. Y eso, lo que pasa es que este hombre tendría que decir otra cosa, no aplaudir, porque aplaudir es ni más ni menos, como dice acá el diccionario de la RAE, ¿palmotear en señal de aprobación o entusiasmo? O sea que, como bien, digamos, Numi lo marcaba, ¿este hombre qué aplaude? ¿Está palmoteando en señal de aprobación o entusiasmo, como dice acá? ¿O está celebrando a alguien o algo con palabras, por decir, yo te aplaudo y por ahí no lo estás aplaudiendo, no lo estás haciendo así? Entonces, ustedes me dicen, che, Marci, ¿cómo se dice? Por ejemplo, cuando uno agarra, tenés un personaje, y esto lo hemos visto con Daniel Deleo hace muchísimos años, a lo mejor él se acuerda y todo, este escritorazo. Estábamos con un personaje que había, digamos, llegado a una casa, en el campo, y ¿qué hace? Se pone a hacer así. Pongan la pausa, muchachos, y díganme, no busquen en internet ni nada, díganme, digamos, ¿cómo se llama eso? ¿Se llama aplaudir? No, porque no estamos aprobando a nadie o entusiasmados por algo, estamos solamente haciendo ruido para que nos vengan a abrir la puerta, por ejemplo, ¿no? Hola, ¿hay algún periodista por ahí? ¿Algún periodista que quede serio, por favor? Bueno, eso se llama, volvió de la pausa, ¿están ahí? ¿Ya están ahí? Se llama precisamente batir palmas, no aplaudir, ¿eh? Así que seguí prendiendo y apagando la luz que te da plata, pero no le deformes más el bocho a la gente, flaco. Les mando un abrazo muy grande desde acá, Canal Taller de Corte y Corrección, por ahí arriba, para Marcelo y Marco, sigan suscribiéndose, que estamos llegando ya a los 10.000 suscriptores, ¿eh? Vamos con tutti. Bueno, hasta pronto. Chau. ¡Gracias!